Buen día, sí. Ahora no hablan, ahora no hablan. Bueno, primeramente saludar, hoy en el día el periodista, y por favor lo vamos a saludar al profe, al profe Daniel Primo, que es periodista, es licenciado, así que un aplauso para el profe que nos va a traerlo por acá. Estamos transmitiendo, estamos transmitiendo a través de las redes, entonces, bueno, contarle a la gente que están en un proyecto en el último año que habla sobre lo que es en materia de comunicación, de cómo se trabaja en uno de los medios, aquí en la radio, porque prontamente ustedes, bueno, no vamos a deschavar ahora el proyecto, lo vamos a dejar ahí, pero los chicos también se van a animar a acercarse al tema de los micrófonos, y bueno, ¿qué les pareció esta experiencia en radio? ¿Qué les pareció? Bueno, estuvo muy buena. Bastante bien. ¿Sí? Me gustó mucho la charla que nos dieron, muy informativa, nos sirve para el programa. ¿A quién le gustaba que me dijeran de algunos estudios? ¿A vos te gustaba el tema de la radio? Sí, sí, a mí. Mirá, ¿y cuando ahora egreses te vas a...? Sí, muy seguramente me incliné por una carrera que tenga que ver con esto del sonido, o con el tema de comunicación, sin ir más lejos. Pero me sirvió mucho, mucho. ¿De verdad te gustó? Sí, sí. Bueno, y venite para acá para la radio a hacer algunas prácticas. Obvio, obvio, seguramente. Está bueno, está bueno. Bueno, chicos, ¿y ustedes que había mate recién hace un rato? ¡Me con el medio! Se acabó el agua. Se acabó el agua. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. Muy bien. A ver, es la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez que vengo? ¿Es la primera vez? Hay chicos que no es la primera vez, que ya han venido. No, que ya han venido. Han venido en otra edad, ¿no? Sí, eran más chiquitos. Más peques. Hace seis años. Mirá, más peques. Y han notado que el estudio también era diferente, ¿no? Sí. Estaba diferente estructura. Che, y están terminando ya el último año secundario. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Rápido. Muy rápido. ¿Tienen ganas de terminar? No. No. Sí. Sí. Él está al 100% convencido. Sí. Sí y no. Sí y no. Mirá. ¿Cómo están viviendo este último año? Se nos está pasando volando. Se está pasando. Bien. Nos estamos disfrutando, creemos, entre todos. En un momento ya ni me di cuenta que ya estamos casi a mitad de año. Ya. Pasó rapidísimo. Aparte, mirá, ya estamos, sí, prácticamente. Sí. Yo estuve a mitad de año. ¿Mitad de año? Literalmente. Literalmente. Mitad de año. Después se vienen las vacaciones y ya está. Agosto después pasa volando. Sí. Y ¿cómo están con el tema de las materias? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Otro tema. Están pensando en el viaje, en la fiesta. Sí. Vamos a pensar en un viaje que tenemos en el martes, no medio de convivencia. Ah, mirá, ¿a dónde se van? A Mendoza. Mendoza. Ay, qué lindo. Yo me tengo que ir para fin de mes. Me voy a Mendoza también. Pero, ¿y cuánto tiempo se quedan en Mendoza? Son tres días. Nos vamos... Tres días. Volvemos el viernes. Tres días y dos noches. Nos vamos el martes a la noche y volvemos el viernes a la noche. Mirá. ¿Y por qué Mendoza? No sabes. Suerte. Siempre en sexto se hacen convivencias a viajes como más largos. Y bueno, siempre se hacía Buenos Aires. Y nosotros queríamos ir a Mendoza. El año pasado no tuvimos, aparte de la posibilidad de ir a Mendoza. Entonces lo elegimos este año. Mirá, qué bueno. ¿Y van a estar compartiendo solamente ustedes los de Contardo o con otras escuelas? No, 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 solamente los de Contardo. Y sexto, ¿no? Sexto. Sexto, básicamente la promo. La promo. Mirá, qué bueno. ¿Y qué expectativas tienen de ese viaje? Muy buenas. Y es la última. Sí. A disfrutarlo. Como si fuera Barilache. Claro, nuestro primer Barilache. No alcanzó para el Banchi. No alcanzó para el Banchi. No alcanzó para el Banchi. Entonces, abrimos este y le pusimos. Banchi. ¿Ustedes qué creen del tema de que para qué se realizan estos viajes así? Sí, seguramente para conocernos y para juntarnos más como promo, aprovechando que ya es el último año. Y qué paradojo, ¿no? Que se haga esto el último año. No, de por sí tenemos convivencia todos los años. Todos los años. Sí, desde primero. Todos los años y por eso se llama convivencia porque vamos todos a convivir. A convivir, muy bien. A partir de cuarto ya hacemos algún viaje pasando más de una noche. Más que todo se llama convivir porque somos dos, entonces es natural informática, entonces como vamos a convivir, estamos todos a la promo juntos, entonces todos compartimos. Pero vuelve a juntarse la promo como que pasamos todos juntos y ya dejamos de estar en dos divisiones para estar todos juntos y compartir las mismas cosas. Qué bueno. Y además es que son tres días completos, tres noches. Mirá, qué bueno realmente, ¿eh? Así que bueno, que tengan un lindo viaje, que lo disfruten. Y aparte chicos, están en una época y en una etapa de la vida que es hermosa, que después cuando sean más grandes, ahí les hace un clic de decir, che, lo tendría que haber disfrutado de otra forma, tendría que haber aprovechado de otra forma. Entonces vívanlo a pleno, lindo, porque el tiempo pasa y no se puede volver atrás. Entonces disfrútenlo sanamente, salgan, disfruten y compartan. Compartan lo que más pueden porque después la vida los separa por diferentes circunstancias y bueno, que está bueno, que es el proceso de crecimiento. Pero esto de poder después compartir entre ustedes es algo... No vuelve. No, no vuelve. No vuelve, ¿eh? ¿Y tienen pensado qué van a hacer después que egresen? Sí. ¿Año sabático? O... No, no, no. ¿Año sabático? ¿Qué van a hacer? Claro. Mirá, muy bien, muy bien. ¿Y para qué lados se orientan? ¿Qué les gustaría? De todo. Yo creo que tenemos de todo. Sí. Tenemos chicos que siguen la orientación en informática, otros que... No, mucho. Nada que va a ir para otro lado. Claro. O sea, más tirando de las carreras tradicionales. Hay mucho. Hay muchas. Tiene mucho peso todavía. Sí. Hay mucho. Sí. Tenemos bastante que tienen contabilidad, medicina, todo eso. No, medicina no tenemos de nadie. Nadie. No, medicina por ahí se ve más en el área de naturales. Es como más... No, para química. Claro. Claro. Claro, medicina no. Medicina no. No. Pero más en la parte así tradicional, en lo que es contaduría, informática, psicología, ¿no? Sí, también. Nosotros trabajamos acá. Mirá. Qué lindo. Qué bueno. Así que eso es algo muy bueno, esto de decir, bueno, pensar de que voy a seguir estudiando, ¿no? Sí. Y lo bueno es que el docente ya voy pidiendo descuentito para cuando... Necesitas. Cuidado dos céntimos. Claro. Entonces ya uno va pidiendo ahora. Ese es tu psicólogo. O sea, no me lo cubre. Mirá. Un abogado. Recuerda. Un contador. Un abogado. ¿Hay abogados? Acá. Sí. Contador, acá. Ingenieros hay. Buen dato. Psicólogos. Todo. Mirá, qué bueno. Qué bueno. ¿Y miraron así las propuestas en la nacional? Sí. Sí. Lo que fue el quinto año fue dedicado a la vocación. Así que hicimos todo lo que era expo carrera. Vimos toda la parte a nivel psicólogo emocional. O quiere elegir qué vas a querer ser. Reconocer que, bueno, no sé. Capaz, no lees lo correcto y los podés dejar. Todo eso lo tratamos en quinto año. Yo en sexto abocamos a las pasantías y a probar. Bien. Su suerte. Bueno, Nostra, por ejemplo, vamos a seguir juntos porque nosotros vamos a ir a la OEC. Sí. Y como somos, bueno, si no sabían, ayer en la OEC te dividen en grupos por los apellidos. Sí. Y nosotros vamos a estar juntos porque las letras de los apellidos están cerca. Así que nosotros... Sí. Mira, eso está bueno, es decir, mantener la continuidad, ¿sí? Sí. ¿Y qué les pareció el conflicto o las marchas universitarias? La verdad es que no hay que decir nada. Ni, la verdad es que no hay que decir nada. De la reducción. Porque están pensando el año que viene de poder ingresar a la Universidad Nacional, en las diferentes carreras y demás. Y todas estas semanas pasadas, desde hace ya meses, que se viene con el conflicto por el tema del presupuesto, faltando el presupuesto universitario. Y que salieron los estudiantes, los docentes, los no docentes, los rectores y todo lo demás, en todo el país, a marchar por eso. Ustedes, bueno, al elegir, creo, la universidad pública, la educación pública, ¿acompañan ese tipo de acciones? ¿Qué piensan de esto? Yo creo que estuvo muy politizado, así que sería una marcha a la cual no asistiría. ¿Que no asistiría? No, estuvo muy politizado y me parece que los reclamos venían desde antes y los planes de estudios. Merecen actualización, merecen muchas más cosas que, bueno, creo que por un tema de cambio de gobierno no les gustó y, bueno, vamos a quejarnos con eso, pero sería una marcha a la cual no me metería. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? Sí, lo mismo. Los planes de estudios necesitan actualizaciones, y más para el mundo moderno que hay. También se necesitan muchísimas más carreras actuales para, justamente, trabajos actuales. Porque, o sea, está bien, la ingeniería en sonido, que es lo que yo me quiero inclinar, se estudia únicamente acá en Córdoba en una universidad privada. Y, o sea, me parece que la ingeniería en sonido debería estuviérse en una universidad pública. Porque es un, o sea, es una tecnicatura que es muy buena y, aparte, te sirve muchísimo para el tema este, por ejemplo, de la radio. Tiene muchas áreas. Claro, aparte, justamente, tiene muchas áreas laborales. Y eso te permite viajar, por así decirlo, al mundo. Bien, lo cierto es que para que a veces se mantengan estos espacios que son públicos, demandan mucho costo, mucha plata. Y necesita, por lo menos, el respaldo del acompañamiento del Estado. Si no se gira plata, no va a haber propuestas, no va a haber plataformas, no va a haber espacios, no va a haber posibilidades. Y, por lo menos, la Universidad Nacional que tenemos nosotros acá en la provincia es amplísima, amplísima en aquellos que han tenido, ustedes, bueno, el año que viene, cuando tengan la posibilidad de acercarse al campus y conocerlo. Hemos ido al campus. Ya lo conocen. Sí, en su carrera. Y es enorme y la posibilidad que les da también de poder capacitarse después con otro tipo de cursos para poder mejorar y el contacto, ¿no? También hacen viajes, también hacen, hay muchas cuestiones, ¿no? Que sin el aporte, porque no se paga ninguna cuota. Claro. Sí, más que nada, los impuestos que uno paga. Que deberían ir ahí. Deberían ir ahí, que a veces no va. Pero bueno, en fin. La verdad que es algo bueno que ustedes sigan con esto de decir, y esto contradice un poco a lo que a veces se escucha de la sociedad, de que los jóvenes no tienen futuro, no quieren seguir estudiando, no quieren trabajar, no quieren prepararse, no quieren formarse. Y esto hace un poco de decir, no es así, ¿no? Es algo bueno. Profe, lo veo ahí como pensando, como que le gustaría... Lo que creo, viste, que es un momento complicado para ellos porque la bajada, a veces la bajada de línea que hacemos es, che, tenés que decidirte este año, ahora, ya, para el resto de tu vida. Que en realidad no es tan así, ¿no? En todo momento de nuestra vida, sea la elección que sea la que tomemos el año que viene, siempre hay tiempo para cambiar, para moverse, incluso dentro de la misma carrera. Lo que cambió, creo, para bien, varios años atrás, es que uno estudiaba una carrera universitaria y estaba encorsetado a trabajar dentro de un ámbito muy, muy, bastante, bastante restringido de profesionalización. Hoy en día las carreras están muy solapadas. Hay incluso caminos que no se hubieran pensado años atrás. Por poner un caso, dentro de la comunicación, por ejemplo, que es lo que manejo, años anteriores eran, básicamente, las orientaciones que uno tenía. Si era institución, trabajaba en instituciones, en el manejo profesional de las instituciones de la comunicación, o iba al periodismo, o trabajaba dentro de la investigación científica de la comunicación. Y hoy tenemos, por ejemplo, comunicadores trabajando dentro de fábricas de indumentaria, que era lo que les comentaba a ustedes, ¿se acuerdan? ¿Qué hace un comunicador en una fábrica de indumentaria? Bueno, hay pocas cosas que comuniquen tanto como la ropa. El cómo estamos vestidos. Entonces, un comunicador lo que hace, lógicamente, con formación también de diseño, de indumentaria, es darle una identidad a determinada marca, por ejemplo, de ropa, que le va a permitir a esa empresa que su ropa diga tal cosa de quien lo usa. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo. Y quiero decir, esto no se veía tanto años atrás. A lo que voy es que el hecho de tirarles el carro a los chicos en esto de, ojo, lo que decidan, cuidado con lo que decían porque el resto de su vida van a trabajar en esto, no están así. Van a tener libertad incluso hasta de cambiar de carrera, hasta de cambiar de profesión. No es raro encontrar, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, del periodismo, médicos trabajando de periodistas, arquitectos laburando en el periodismo, quizás enfocado dentro de la profesión de la medicina o de la arquitectura o lo que sea, pero trabajando de periodistas, no ejerciendo incluso la medicina. No es raro encontrarlo. A lo que voy es esto, la vida es libertad básica. Sí, totalmente. Y no encorsetarse uno mismo. Entonces la línea que tengo que bajar es esa, es hacerlo básicamente lo que uno siente y le gusta. No es tan exagerado el dicho que dice que si trabajamos de lo que queremos o de los que nos gusta, en realidad no trabajamos. No es tan exagerado. Hay estrés, hay estrés, pero se disfruta de diferente forma. Hacer lo que a uno le gusta, los días transcurren íntimos. Sí, sí, totalmente. A mí me pasó cuando fui a la ONC. Sí. Todos me decían que carrera en música no existía, de que no tenía salida laboral. ¿Quiénes te decían eso? Eso me decían mis viejos. La familia. O sea, la gente así conocida y del entorno. Yo tenía ganas de trabajar algo parecido a música. Y fui a la ONC y vi que había carrera. Había salida laboral con música. Entonces ahí me dije, ojo, puedo hacer profesorado en música. Había otra carrera más, que no me acuerdo cómo era, pero trabajabas en los play de teatro, haciendo de banda sonora. La verdad es que era interesante, porque no me podía quedar solo con una opción de psicología. Tenía, a ver, me voy con la rama de enfermería, que mi mamá también anda estudiando. Y no está nada mal darse cuenta a mitad de año, supongamos. A mitad de año decir, che, no era esto lo que quería. Y cambiar de carrera, ¿no? Para eso nos sirve mucho las pasantías también, creo. Sí, claro. Para ver si realmente nos gusta, y si no nos gusta, buscar otra opción. Totalmente. Y aparte no es el tema de decir, después tomarlo como decir, fracasé, o tengo que cubrir las expectativas de otro. Exacto. Porque es algo personal. Ustedes piensen que es algo que van a prepararse, y van a formarse, capacitarse, y van a lograr algo ustedes personalmente, para su satisfacción personal. Al que tienen que cubrir las expectativas, el que tienen que complacer, y demás, es a ustedes. A veces podemos tener el tema de que nos bajoneamos, porque a lo mejor la familia, los amigos, el entorno, te dicen, ¿qué vas a estudiar eso? ¿Qué vas a hacer eso? Mirá lo que vas a dedicar a tu vida. Pero la cuestión es que uno tiene que, es tan amplio hoy en día todo, y para todo, ¿sí? Se necesita tener una formación. Para todo se necesita tener una formación. Esto es lo que hablaba el profe también, que es muy interesante, una de las opciones que da el tema de la carrera de comunicación, esto de trabajar en las instituciones. Y vos ves que hoy en día, no hay gente capacitada en ese área. Es una demanda interesante. No teníamos años. No, no, no. No teníamos. Hoy en día todo te requiere eso. Y vos ves que no hay, ni en el gobierno, ni en entes privados, o que se maneja de otra manera, o que está media, porque hay licenciados en marketing, y demás, pero no, o publicistas, pero no hay algo así como más completo en ese sentido. Y falta gente, falta capacidad. O sea, no falta capacidad, falta gente que pueda brindar. O las personas que hay, a veces te encontrás del tema de, como todo, de que si no sos hijo de, no sos conocido, no vas recomendado, lo que sea, a veces llegar, cuesta. Pero sin embargo, se requiere de eso, pero que esas cuestiones así, no los, como que no los estorbe, o no los paren, o no los bajonee, sino que vayan, ustedes, atrás de sus sueños, de puntualmente eso, de cumplir, y de llenar sus propias expectativas, y complacerse en esto. Y aparte, mientras más estudiemos, o sea, el saber no ocupa espacio. Claro. Y está bueno. Y esa satisfacción, siempre va a ser personal. Que eso es algo, realmente, muy bueno. Y te abre la cabeza. Y otra cosa, nunca se deja estudiar. En el ámbito universitario, no se deja estudiar. Nunca. Es una puerta que se abre, y no se cierra. Exacto. Tampoco es tarde, nunca estudiar. Por ejemplo, la mamá de él, recién acaba de decir, que si su mamá está estudiando, nunca es tarde estudiar. Mi mamá tiene, 39, creo que, no, 39 años. Es una, pero es una negra. Bueno, tiene 39 años, y ella, quería estudiar abogacía, no pudo. Y ahora, se le abre toda la puerta, de volver a estudiar enfermaría, porque le hizo cursar, pero, pasaron problemas, y, no pudo. Ahora está en el segundo año. Miren si hay tiempo, como para replantear. Yo la, yo la admiro mucho, porque ella trabaja, trabaja y estudia, y aún así, saca, saca, buenas notas y todo eso, y creo que es un ejemplo a seguir. Mirá, qué bueno, eso de decir, puedo, puedo hacerlo. Puedo, claro. Si hay otra persona que lo hizo, lo puedo hacer yo también. Qué bueno, esto de, y que se vean motivados, eso, y hay que rodearse de gente, que, viste, que nos motive, que nos impulse, que, hasta que nos haga dudar, a veces, porque eso nos ayuda a pensar, de, de que tenemos ahí una, una parte del cerebro, que, que también nos está como pidiendo, que empiece a funcionar, y esto de decir, a veces el tema de dudar, o de criticar, o de cambiar, o de compartir un punto de vista, está bueno, está bueno, no siempre a veces hay que, a sentir a todo, sino que está bueno a veces esto de, así que, chicos, yo los felicito, eh, y mucho, a ver, que se vengan los, los otros, que se han quedado del otro lado, que se vengan, así pueden aparecer, en la, en la cámara, un saludo, para la Feli, mi parrita, que fue, que se vengan, que se vengan para acá, porque bueno, el estudio quedó chico, es grande, pero quedó chico, hace calor, se van acercando, gracias a la gente, que está siguiendo, otra vez la transmisión, en red, acérquense, 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 así, así también allá del colegio, ven que están, que están todos, claro, que no se quedó nadie en el camino, claro, el, y ahí, no es cierto, bueno, para ir cerrando, porque sabemos que tienen que volver, tienen que seguir, ¿qué materia tienen después? Aplicaciones informáticas. ¿Aplicaciones informáticas? Ahora deberían estar, perdón, profe, perdón. Sí, perdón, profe. Sí, después de esto, tendremos filosofía. ¿Filosofía? Sí. Qué lindo, filosofía, ¿les gusta? Sí. No. No, no sé. Es re lindo, filosofía. Es lindo. ¿Qué les da el profe Leo? No, no, Pablo, Pablo Madero. Pablo Madero. Es de la puerta. De la puerta, lo que le da la puerta, mirá, pero es lindo la filosofía. es todo el tema que nos ayuda a pensar. Está bueno. Después decir, ¿para qué me va a servir? Pero sí te sirve, te lo puedo asegurar que te sirve. Que sí te sirve. Bueno, chicos, quiero que le manden, bueno, saludos ahí, que saluden a las cámaras. Queremos que nos vuelvan a visitar, y bueno, hay proyectos de por medio. Quizás volvamos con algo armadito. Bien. ¿Se animan? Sí. sí. Comprometido, ¿no? Está grabado. Está ahí en la cámara, está en la cámara, mirá que nadie después se resiste a un archivo. Así que bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias, gracias por la visita, la verdad que nos gustó, nos encantó, charlamos un montón, y esto de, cuando hablábamos del tema de que hoy en día, viste el tema de los medios, o sea, esta improvisación, y de ser descontracturado, porque si bien tenemos un esquema en el programa, de cómo arranca el contenido y demás, bueno, lo tiramos todo a la borda, y que salga lo que tenga que salir. Así es la cuestión. Así que bueno, les agradecemos, esperemos que lo hayan pasado lindo, y si quieren mandar algún saludito, a mi mamá que me está viendo. En el caso mío, agradecerles, porque siempre las puertas están abiertas, nos tratan con mucha amabilidad, y es un buen momento, para que los chicos puedan conocer, de primera mano, cómo se trabaja en un medio. Así que agradecerles, que cada año, ya el año pasado vinimos, siempre con la misma voz. Un saludo, aparte de mamá. ¿Y un saludo para qué? Un saludo, aparte de mamá, que me parece que no me está escuchando. el micrófono, el micrófono. Un saludo, aparte de mamá, que no me está escuchando, pero bueno, yo la mencioné recién, y la vuelvo a saludar. Bueno, alguien le va a decir después. Che, escuché. Te mencioné en la radio. Bueno chicos, gracias, un aplauso para todos ustedes. Traigan algo de Mendoza, que lo pasen lindo, que lo pasen lindo, y bueno, y que sigan en lo que queda del año, de la mejor buena onda, así, un grupo unido, compartiendo estas vivencias, estas experiencias, y, porque después lo que les queda más adelante. Se acabó lo que se daba. Pero bueno, que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros damos vuelta a la página, ya en nueve de la mañana, treinta y tres minutos, nos vamos a una tandita, y ya regresamos. Estuvimos acompañados ahí, con los chicos del Instituto Contardo Ferrini, de sexto año, la promo, quienes a través del profe Daniel Primo, nos visitaron, y estuvimos, bueno, compartiendo charlas, info, conocimientos, experiencias, en esto del mundo de los medios de comunicación, y compartimos cierto este rato. Hasta las doce, nos quedamos juntos, para hacer los espectaculares de la mañana.